Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restablecer de fábrica tu Oppo F21 Pro. Para eso hay que abrir la aplicación ajustes y luego más abajo abrir la pestaña ajustes del sistema y luego aquí buscamos, bueno, la penúltima opción hacer copia de seguridad y restablecer y pulsamos la última opción restablecer teléfono y luego elegimos borrar todos los datos, confirmamos, confirmamos de nuevo, borrar datos y esperamos. Y como ves el proceso de restablecimiento completo ya se ha finalizado. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!